Estamos aquí en un lugar que es como sagrado para mí, no tanto, pero casi. Hace poco hice un live que no esperaba el resultado, la verdad, de ustedes. No esperaba que les causara tanta curiosidad, que les mostrara mi lugar de trabajo. Y vamos a seguir un poco más para que conozcan más de eso. Entonces, normalmente, desde que hay redes sociales, pues no sé por qué no les he mostrado tanto esta parte de mí, este mundo, que sin este mundo no existiría el mundo que conocen de un servidor. Entonces, hoy me lo hizo notar Leonardo, me dice, oye, pero es que tú crees que todo mundo sabe lo que haces, pero cuando empezó a haber redes sociales, tú ya llevabas la mayor parte de tu carrera como productor hecha. Y tienes razón, tienes razón. O sea, yo empecé como productor, de hecho. Entonces, de eso les voy a platicar ahora. Y un lugar como este siempre tiene que haber en donde vivo. Desde antes de que me casara, desde antes de que nacieran mis hijos, desde antes de todo, siempre he tenido un estudio. No como este, este ya es así como que, aunque es un estudio personal, ya quisiera haber tenido un estudio así al principio de mi carrera. No, pero siempre he tenido un espacio donde grabar. Entonces, de eso les voy a platicar, de lo que hago en los estudios de grabación. Bueno, yo les quiero decir que esta es como una oficina, es un lugar de trabajo para quienes hacemos música. Y en esta oficina hay varios espacios, se ocupan varios espacios. Se hagan de cuenta que es como la cabina de un piloto. Y en ese avión que van manejando el par de pilotos, pues cada uno tiene su función. En este caso sería el ingeniero y el productor los que normalmente, normalmente están detrás de la realización de un disco. Hay mucha más gente. Pero los que más se van a ver en el proyecto son el ingeniero y el productor. Los discos se hacen de muchas maneras. No hay como una fórmula nada más. Acá sabemos muchos que nos autoproducimos y autoingenieramos, ¿no? O sea, ya vemos otros que nomás llegamos a cantar. Ya vemos otros que componemos, tocamos, cantamos. Cada uno hace una forma distinta. Los músicos somos muy variados. Entonces, para eso es un productor. Un productor es como alguien que organiza toda esa energía, todas esas ideas. Un productor puede llevar de cero a cien en el disco, todo, encargarse de todo. Es como el creativo detrás, pero también el que le talachea. En mi caso, en mis discos, yo produzco todo. Elijo quién con quién voy a hacer mis arreglos, donde también intervengo. En qué estudio voy a grabarlos, qué canciones voy a grabar. Algunas de ellas las compongo, algunas de ellas no. Tengo muchos amigos compositores, entonces trabajo de esta manera. Soy también intérprete. Entonces, como productor, pues tengo que producir al intérprete. Entonces, es interesante. Me costó mucho trabajo llegar a poder zafar esa figura de producir y ponerme el sombrero de productor cuando me lo tengan que poner, ya sea conmigo o con otros artistas. Y en el caso de mis hijos, requieren de cierto tipo de dirección y producción que otros artistas. Hay artistas que he producido y que he dirigido que ustedes no se imaginarían todo lo que se les tiene que dirigir, todo lo que se les tiene que producir. Y no dejan de ser buenos artistas. Pero para eso está el productor. Los Beatles tenían productor. O sea, George Martin era el quinto Beatle. Este güey llegaba y decía, no, espérate, no pongas esa figura. Mejor en lugar de hacerle... Eso es producir, por ejemplo. Oye, en lugar de ponerle acordeón aquí a esta parte, vamos a ponerle un jamón, o sea, un órgano. Oye, me late, cantante, que para esta parte del coro pongamos un coro de mujeres y de hombres. Pero mujeres porque las mujeres con tu voz van a quedar perfectas. O sea, tú que tienes una voz de varito, ¿no? Vamos a poner unas voces un poquito más altas para que amalgamen bien en el coro. Eso hace un productor. Yo los invito a que si tienen deseos de hacer música, no le tengan miedo. Cada vez hay más y más y más aplicaciones y programas para que empieces a hacer música. Que te enseñan, inclusive, algo de música. Que es importante saberlo. Como productor tienes que saber. Tienes que saber de música. Primero desde haber oído música durante toda tu vida y de todo tipo de música. Para que realmente puedas producir lo que caiga. O especializarte en una sola música y eres productor nada más de eso, ¿no? En mi caso, utilizo mucho el sentido común como principal arma dentro de mis producciones. ¿Qué estás pagando? Y la memoria que tengo en mi disco duro. Porque te canijo inventar algo. Todo lo que estás produciendo ya lo oíste de alguna manera y tu cerebro lo hace conexión. Es bien complicado producir la voz, o sea, dirigirla. Cántala acá arriba en lugar de acá abajo. Y tienes que saber cómo hablarles a los artistas porque cada uno tiene su rollo. Yo no tengo bronca. Me siento aquí, me volteo, agarro el micrófono y estoy dándole hasta que la tengo lista. Pero cuando tienes a un artista que tiene inseguridades, que tiene broncas, que viene de una bronca con su novio o con su novia, que trae su ego, que tiene su historia, que tiene sus Grammys, que tiene un Oscar o con lo que sea. O sea, pues también tienes que saber cómo llegar con respeto hacia el lugar donde quieres llevarlos. Un productor tiene que sacar lo mejor de lo que está produciendo. O sea, tiene que llevarlo a un nivel más alto. Un productor lleva, lleva la guía de lo que vas a ver, de lo que vas a escuchar. Pero sí, es divertido, es divertido. Y de repente es muy cansado, es muy frustrante, agotador. Pues frustrante, ya dije que era, sí, ¿verdad? Es muy frustrante. Pero también es mágico. Sacas cosas mágicas, le llegas a la gente, a sus fibras más íntimas. Están vulnerables de una manera que normalmente no están. Y cuando hay esa sinergia, cuando se dejan ir y tú como productor respetas eso y lo sabes llevar, magia. Es complicado ser tu propio productor porque tienes que verte desde arriba. Y tienes, yo me pongo a llorar muchas veces cuando grabo. Muchas veces. Pero pues me estoy grabando solo. Entonces me aguanto, ¿no? Hasta que se termine y le sigo. Honro ese momento. Si son cinco minutos o cinco segundos a berrear o lo que sea que sea que sienta. Dejo que pase esa energía y vamos a seguirle. Y le sigues con más. Y si vuelves a llorar, pues vuelves a parar. Ha habido canciones que me han costado mucho grabar. Y otras que salen rapidísimo. Y regreso a los tres días y llega el productor del lado del productor de mi cabeza. Y digo... A ver otra vez toda. Y la grabo toda. Y no me da cuenta. ¿Por qué soy así? Pues porque yo soy de la idea que un disco debes de dejarlo a prueba de tiempo. Ese es tu verdadero termómetro. Y lo que puedes hacer para que sea prueba de tiempo, pues es tu mejor esfuerzo en el momento que lo estás grabando. No puedes hacer más porque no tienes una bola de cristal y decir... Ah, si hago esto, el disco va a ser trascendental. Y de aquí a 40 años seguirá sonando vigente. No. Pero lo más probable es que si haces las cosas con honestidad, con calidad, con todas las ganas, si no dejas nada, si le echas todo, si le sacas toda la energía al artista, a los músicos al día, si le sacas más minutos a cada hora... Y no quiere decir que te vuelvas loco y no tengas manera para trabajar y todo. No, 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 claro. Si te llega el momento donde te cansas, pues tienes que descansar. Pero lo que voy es que no quede en ti para que hagas un disco trascendental. Y eso para mí, o sea, que oiga un disco de hace 25 años por mujeres como tú o uno de hace 30. En el de hace 30 me dio pinchón, la verdad, he de admitir. Pero ya de 25 años para acá, los discos, no hay uno solo que yo diga, uy, espérate, no, güey, no, a ver, hazlo más para acá. Ese no, ese pásalo. O que me traigas, te lo juro por lo más sagrado, o que me traigas un disco de los que he producido a otros artistas, que te diga, híjole, ese sí, de verdad, no, no, no me desee. Es más, el primer disco que produje a Guadalupe Pineda fue el primer disco que produje. En ese entonces era una estrella muy grande y era una de las artistas más importantes de BMG Ariola. No saben ustedes el rollo y la fastosidad con la que se hizo ese disco. Como productor era lo más grande que había producido, lo mezclamos en Nashville y lo grabamos en donde quisimos y también lo mezclamos en San Francisco. Lo escucho ahorita y estoy orgulloso de él. Y ese disco fue hace más de 30 años, no, 30 años cumple, en el 24, hace 30 años. Este es mi casa. Ah, le estaba explicando qué hacían los productores, pero es que me acordé, me proyecté. Este es mi casa, los estudios son mi casa. O sea, cuando vengo, los aparatejos se ponen nerviosos. Es mi casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.